¡Soy F del Rincón! Los opositores, igual que la vez pasada, seguidores del gobierno tomarán las calles para intentar demostrar que son mayoría y prometen impedir el paso de la marcha opositora a Caracas. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dice que la oposición no logrará tumbar al presidente Nicolás Maduro. Escucha. No entran a Caracas ni van a entrar a Caracas. Ni hoy, ni mañana, ni en ningún momento van a entrar a Caracas. Y dos, lo cumplimos, ¿verdad? Dos, no van a tumbar a Maduro. Y no tumbaron a Maduro. Pero la oposición sigue firme y dicen que saldrán a la calle a exigir la fecha del referéndum revocatorio que intenta poner fin al mandato presidencial. Sin embargo, esta será una marcha diferente tras confirmarse que el gobierno y la oposición estaban conversando en secreto, en privado o como le quiera llamar, pero estaban conversando, las presuntas garantías del referéndum. En los últimos días hemos conversado con dos corrientes de la oposición. Dos corrientes con posturas diferentes. Ambos opositores con posturas diferentes sobre estas reuniones de puerta cerrada. Se lo voy a recordar, aquí están sus reacciones. ¿Tú sabías de estas reuniones que hoy se ventilan? Estos encuentros que ya aclaraba y confirmaba Henry Ramos Alup. De ser así, ¿te invitaron o invitaron a alguien en representación de Vente Venezuela? ¿Y por qué no o por qué sí? Son tres preguntas. En una sola te escucho con mucha atención. Bueno, la primera pregunta es no, no estaba enterada, me enteré por los medios de comunicación en estas últimas horas. Dos, no, no nos invitaron. Y tres, lo más importante, creo que es un momento que hay que hablarle de cara al país. No creo que es un momento en el cual, dado los niveles de incertidumbre que existe en Venezuela, se puedan mantener acuerdos que no sean con plena transparencia. Esto es un prediálogo. Primero quisiera entender que es un prediálogo y después entender por qué se habla del referendo revocatorio cuando se decía que no estaba sujeto a ningún tipo de negociación y que además era condicionamiento para que se diera un diálogo. Le explico con claridad. Fíjese, el referendo revocatorio no está sujeto a ninguna negociación porque como ya le he explicado, es un derecho que está previsto en el artículo 72 de nuestra Carta Magna y los derechos constitucionales se ejercen simplemente. Ahora, lo que sí es necesario hablar, discutir, pelear, luchar, es apartar todos los obstáculos ilegales que el gobierno ha colocado en el camino para el ejercicio de ese derecho. Eso, si hay que discutirlo, lucharlo y pelearlo. Y eso es lo que estamos haciendo en todo el país. Hoy agregamos una tercera voz rumbo a la marcha de este viernes en busca del referendo. Le doy la bienvenida al activista político venezolano de redes disidentes, Julio Jiménez Hedler, conocido como Julio Coco. Nos acompaña en vivo desde los estudios de CNN en Caracas. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Fernando. Desde aquí te envío un pre-saludo muy cordial. ¿Cómo estás? Te escucho ahí con un poco de eco, pero te escucho. Bueno, Julio, ha habido mucha controversia, mucha controversia por la situación que se presentó, por las preguntas que se hacen, por las declaraciones que se dan. Y ahora se generará mucha más. Todavía no empezamos la entrevista y ya hay mucha controversia. Así ha sido durante estos tres días. Quiero preguntarte a ti. ¿Cómo percibes o qué validez le das a esta reunión? ¿Para ti deben reunirse, pero de cara al pueblo, o no deben reunirse siquiera? Fíjate, Fernando. Bueno, antes que responderte, primero que muchas personas te envían a través de mí una gran disculpa, producto de los ataques que ha sufrido en las redes sociales en los últimos tres días. Como pueblo venezolano es una vergüenza que una de las principales voces que nos ayuda a decir nuestras verdades al mundo reciba tanta muestra de desprecio de las mismas personas que, por cierto, son las que están vendiendo al pueblo venezolano ante la dictadura. Y entonces, en base a eso, en base a ese desprecio, es que hay que hacer la crítica sobre este conjunto de cosas. No hubo diálogo ni hubo prediálogo. Hubo negociación. Las cosas tienen su nombre. Y son negociaciones que arrancaron en abril. Esta es la cuarta ronda de negociaciones. Hubo una en abril en Venezuela, una en mayo en República Dominicana, una hace poco que giró Argentina-Venezuela, Venezuela y esta última. Y son negociaciones con las cuales el Partido Socialista Unido de Venezuela solo gana tiempo para no realizar el referendo revocatorio en el año 2016. En ese sentido, Fernando, el gran problema no es que se negocie o no se negocie. Y el problema no es que sea público, es privado o es secreto, porque las negociaciones tienen que ser en privado. Lo que no puede ser es que no se le presente al país una agenda seria de cambio. Porque, quien te habla, Julio Jiménez, soy uno de los más de 8 millones de personas que votamos el 6 de diciembre por la mesa de la Unidad Democrática para que hiciera un cambio. Este cambio hoy luce que no es factible mediante el referéndum revocatorio, porque ya estamos a la primera quincena del noveno mes del año, y todavía ni siquiera se ha convocado el proceso de recolección de firmas. A ver, te la voy a plantear, te voy a interrumpir, Julio, te la voy a plantear de frente, ¿no? Porque siempre lo hago así, con quien sea, con quien sea, izquierda, centro, derecha, la pregunta que se hace es la pregunta, claro, se hace la pregunta que se tiene que hacer, al que le guste qué bueno y al que no también. La pregunta es esta, eres de izquierda, la gente dice que es divisionismo, no nada más el que generas, el que genero yo por preguntar lo que no les gusta que se pregunte. Que se cayó en un juego del gobierno, que se cayó en un juego del gobierno. Mi pregunta es la siguiente, ¿se ha caído en un juego del gobierno? ¿Hay divisionismo provocado por un juego del gobierno, o hay divisionismo provocado por las circunstancias dentro de la propia oposición? Es simple, la MUD está dividida en cuatro toletes, y dentro de los mismos partidos que componen la Mesa Unida hay divisiones. Por lo menos nosotros conocemos del enfrentamiento que tiene Enrique Capriles Radosky con Julio Borges, es público, y por eso es que vemos a Capriles, que no tiene nada que ver con este conjunto de negociaciones, criticándolo. Nosotros estamos viendo todo lo que está haciendo un nuevo tiempo, que estarían dispuestos a lo que fuese por liberar a Manuel Rosales de la prisión donde él mismo se metió, porque él estaba exilado y vino y él solo se metió en prisión. Lo que está pasando con la señora María Corina Machado, que sencillamente la MUD dejó de existir, porque en la MUD son 21 partidos y solamente funcionan cuatro, entonces tienen a los otros 17 como unos esclavos, como tontos útiles. No, Fernando, ni tú, ni yo, ni ningún venezolano que necesite verdad, ninguna persona que quiera que Venezuela sea un país de paz y de desarrollo puede ser divisionista. Sencillamente queremos que las cosas se hagan bien. Nosotros no criticamos a la MUD porque queremos que la MUD se destruya, no, al contrario. El principal motivo de alzar nuestra voz es porque nos urge que la MUD cumpla con el trabajo que se le encomendó mediante el voto popular el día 6 de diciembre de 2015, cuando votamos para que cambiaran a Nicolás Maduro de la presidencia. Nosotros no votamos por la MUD para que se dejaran arrebatar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Nosotros no votamos por la MUD para que el TSJ hiciera lo que le diera la gana. Julio, Julio, pero ahora esto es muy interesante, esto es muy interesante, porque tú eres de izquierda, pero, y me consta a mí, por el seguimiento, por la presencia, por la estancia en Venezuela, cuando estuve ahí, cuando vi lo que vi, cuando hice lo que hice, y contacté contigo, eres de izquierda, pero apoyaste el movimiento de oposición, votaste el 6 de diciembre a favor, has apoyado las iniciativas, sin embargo, sin embargo, sin embargo, el tocar a la mesa de la unidad te hace un divisionista, y a cualquiera. Mi pregunta es, ¿es desesperación del venezolano? ¿O es una realidad que quien hable en contra de la unidad divide? Bueno, dos cosas, algo previo. La MUD es una entelequia, ¿no? Yo creo que hablar de la MUD como una entidad está mal, porque en la MUD hay de todo, hay gente muy buena, hay gente muy mala, hay gente ingenua, hay gente perversa, y hay infiltraciones del chavismo. Ojo, la MUD que en su totalidad no es algo perverso, ni es algo que necesitamos destruir, lo que necesitamos es que la MUD funcione. Segundo, la MUD es una agrupación de partidos que se nucleó en un macropartido, y donde la sociedad civil venezolana estamos fuera de ese partido, simplemente somos electores. La Mesa de la Unidad Democrática no puede imponerle disciplina autoritaria al pueblo venezolano cuando nosotros necesitamos de un cambio desde el punto de vista humano. Fernando, en el nombre de Dios, ya el cambio en Venezuela no es un deseo político de la dirigencia, una necesidad humana, aquí muere la gente todos los días, no hay medicinas, no hay comida, es más, incluso lo que tú le decías anoche a Chubo, se sentaron a negociar con el gobierno, y hoy la persecución y el número de presos políticos aumentó. Oye, vale, en serio, nosotros no somos ninguno de inmisionistas, ni somos sabistas, ni somos infiltrados, somos personas que estamos desesperadas por un cambio, los desesperados somos nosotros. Pero existe una cúpula que, como tiene la vida resuelta, y tiene grandes negocios con el gobierno, y otra parte de la cúpula, que hay que decirlo, que está amenazada, incluso de muerte, incluso de muerte, porque el PSUV juega y juega duro, oye, vale, yo creo que es momento de meter la cabeza en una panela de hielo y ver las cosas con un poco más de frialdad. El pueblo venezolano amerita una lucha con careta para cambiar de gobierno, y eso no significa un juego de palabras ni estar haciendo política entre gallos y medianoche mientras los niños mueren porque no hay medicina. Yo creo que es una inmoralidad. Voy a hacer, Julio, voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa y te voy a hacer otra pregunta, antes de ir a la pausa, me la respondes después. La pregunta es la siguiente. ¿Debe haber diálogo entre el gobierno y la mesa de la unidad para el futuro, para la proyección del referéndum, para lo que sea? ¿Debe haber o no? Cuando ha habido posturas radicales donde dicen que no habrá diálogo, no hay condiciones, no se habla con un gobierno forajido, pero se reúnen. La pregunta es esta. ¿Está claro, debe o no haber reunión para que se pueda avanzar? Esa es la pregunta, me la contestas desde tu perspectiva después de la pausa. Sus comentarios, facebook.com, diagonal, confusión de CNN, facebook.com, diagonal, confusión de CNN. Esa es la página en Facebook. En tiempo real, en Twitter, arroba soy F del Rincón, la etiqueta concluyos secretos. Regreso, Venezuela, marcha, contramarcha y referéndum, oposición y oficialismo, preparan movilizaciones. Conclusiones es patrocinado por CLIC, tu cúmplice en el hogar. Iniciamos cada día con el objetivo de ser los mejores. Nuestro reto es llevar a todos los venezolanos productos de la más alta calidad. Un equipo humano, satisfecho, orgulloso del trabajo, que construye el futuro que todos queremos. Y es que en esta familia, no somos uno solo. ¡Somos CLIC! Conviértase en socio constructor en el sur de la Florida, invirtiendo en Ivory 214, un complejo con áreas comerciales, oficinas y hotel en 30.000 metros cuadrados de construcción. Sea codueño del terreno con grandes rendimientos anuales. En la ciudad de Aventura se levanta a Ivory 214, tu inversión segura en el lugar correcto. Mi infancia transcurrió sin sobresaltos. Hasta esa mañana, en la que decidí preguntar por dónde había salido ese bebé, que hace unos días estaba dentro de la panza. Esa que ven ahí es mi tía Carmen, a punto de inaugurar su función más inolvidable. Con un bisturí se corta. Un relato que, de llegar a todos los niños del planeta, pondría en jaque la continuidad de la especie. Una descripción detallada y minuciosa de la disección del cuerpo humano, expuesta por una tía dulce y amable, convertida en carnicero. Y ahí estoy yo, impávida, entendiendo que hay puertas que una vez abiertas, no se cerrarán jamás. ¿Cuándo fue la última vez que una charla te cambió la vida? TDX Río de la Plata, 22 de octubre en Tecnópolis. Inscríbite para el sorteo de entradas hasta el 15 de septiembre en nuestra web. En Avianca sabemos cómo conectar Centroamérica con Norteamérica a través de vuelos directos desde El Salvador a nueve ciudades en Estados Unidos y Canadá. Así se conecta Centroamérica. Avianca, miembro de Star Alliance. ¡Curazado! Hola, soy Osmario Hernández en Caracas, reportando para nuestra audiencia en América Latina. En Inter, tus pagos los resuelves en un clic. Te damos dos opciones muy fáciles y rápidas. Desde nuestra página web, ingresa a la sección Mi Inter, regístrate, busca la opción de pagar tu factura, escoge la opción de pago de tu preferencia y listo, por nuestra aplicación móvil. Descárgala desde tu celular y podrás gestionar todas tus operaciones donde y cuando quieras. Nosotros te damos las mejores opciones de pago y tú escoges las que prefieras. Todo sin salir de casa. Inter, te hace la vida fácil. Si a tu alrededor hablan de la emocionante pelea de anoche y tú todavía no encuentras el canal, no estás en nada. Es el momento de entrar al octágono y disfrutar de las artes marciales mixtas por UFC Network. Para unirte a la adrenalina de este canal, solo debes contactarnos, ingresando a miinter.com.be por nuestra aplicación móvil, llamando al 0500 inter 0c. No dejes que narren todos los knockouts con la pelea de anoche. Con el canal UFC Network de Inter, vívelo tú también. Francho Varón en Río de Janeiro. Somos PNN. Estoy de regreso con Julio Coco. Y la pregunta que te hacía, desde Caracas nos acompaña. Y la pregunta que te hacía antes de ir a la pausa. ¿Debe o no debe haber reunión? Muchos de la fundamentación o el razonamiento de muchos venezolanos es que en las guerras mundiales se sentaron y se negociaron. En Vietnam se sentó y se negoció. ¿Se debe o no tener una negociación? Primero, esa es una pregunta que quiero que me respondas. Pero la continuación de esa es ¿qué es lo que está mal? El no reunirse o el reunirse sin decirlo. Esa es la diferencia. Te escucho. Bueno, yo... Simple. Yo creo que obvio que hay que reunirse. O sea, la política tiene que ver con reuniones incluso con el bando contrario. La cuestión es que en democracia, Fernando, se reúnen partidos contrarios y es producto de la razón por la que llegan a los acuerdos. Pero cuando tú estás en dictadura, que creo que fue algo que te faltó preguntarle anoche al señor Chubo Torrealba, no, en dictadura las negociaciones son hechos de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo cuando tú negocias para que el dictador se vaya a cuando negocias para que el dictador se quede. Entonces, como la MUT no ha planteado una lucha seria, frontal, contra la dictadura, con nosotros como población, apoyándolos, entonces el acto de fuerza de la negociación lo tiene en la dictadura y es quien sale vencedora. Aquí el problema no es si se negoció o no. Y ese fue el gran enredo que hay en la opinión pública. El problema es que se negoció para perder. Se fueron en condiciones estúpidas a negociar. Porque ¿qué es lo que necesitaba el PSV? Tiempo. ¿Cuánto ganaron de tiempo? Desde abril hasta la fecha. Ganaron varios meses y ya se hace básicamente inviable el referéndum revocatorio. Al punto que hoy solo lo que nos queda es hacer presión popular para exigir la renuncia. Ahora, vamos a tu segunda pregunta. Muy sencilla. Sí. Muy sencilla. No, para eso entonces. Entonces, el problema es que entonces si es el PSV quien te marca la agenda, si es el PSV quien te presiona, si es el PSV quien te impone el mediador, evidentemente el PSV gana la negociación. Entonces, hoy la mesa es la unidad democrática que tiene que asumir ante la opinión pública el costo, el costo de la derrota de ir a esas negociaciones. Porque el problema, repito, no es si negociaron o no. El problema es que perdieron en las negociaciones y la derrota de la muda en esas negociaciones no es otra cosa que el aumento del drama social que vive en Venezuela producto de los abusos de poder, producto del caos económico, producto de todo lo que está viviendo nuestro país. Ahora, Coco, todo esto que está pasando, todo esto que está pasando tiene al venezolano ocupado llamándote divisionista, llamándome divisionista, llamando al... Al venezolano no, es un grupito de gente. Como, como, bueno, este, yo te puedo decir que varios miles, ¿no? Pero, bueno, eso es lo de menos. Lo importante aquí es como destrabar al venezolano de esta diatriba y que empiecen a ver lo que tienen que ver. Y creo que aquí lo que se ha perdido es el CNE. Reunión con el gobierno o no, el que está aquí retrasando las cosas o no está dando los resultados ni las fechas es el CNE. Estos tres días hemos estado ocupados hablando de divisionismos, de juegos del gobierno, pero nadie está hablando del CNE. ¿Por qué, Julio? Simple, porque el costo político de la derrota es elevado. Mira, para mí es vergonzoso, yo que soy un hombre de los estratos medios, que soy trabajador, que no pertenezco a partidos, que no tengo ningún liderazgo prominente, es vergonzoso que yo tenga que pararme aquí a explicar algo que debería explicar la dirigencia política nacional. ¿Por qué? Y ahora voy a lo segundo, Fernando, de todas estas acuciaciones de divisionismo, infiltrado, chavita, comeniños y de todo que nos han dicho, comenzó en abril, precisamente cuando Enrique Capriles convocó una marcha para el CNE para exigir condiciones para el referendo revocatorio y la desconvocó. Y esa noche yo hice un video que se llama Beta Político, verdades y acciones, donde expliqué que la marcha se había suspendido producto de una negociación entre el Ban Mesa de la Unidad Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa es la realidad. Ahora, 5, 6, 7 meses después, estamos viendo los resultados de esa negociación cuando se suspendió la primera marcha que era donde debía exigirse de manera concreta, fuerte e irreductible las condiciones y la premura del referendo revocatorio. Ahora, un mensaje final. Mira, yo creo que no todo está perdido, yo creo que se está dando un nuevo proceso de unidad social porque eso que tú ves en las redes, en las redes hubo un espacio minúsculo de acción donde muy pocas personas hacen muchísima bulla. Pero los que estamos en las colas, los que estamos juntados en el metro de Caracas, los que estamos viajando por el país, lo que observamos de Venezuela es otra cosa. Y lo que está observando el pueblo venezolano es un proceso de unidad popular para combatir a la dictadura de manera real. Me voy entonces. Ahí están los tres puntos de vista diferentes pero irónicamente con un mismo punto. Buscar la forma de salir del actual gobierno. No creo que haya división en la unificación de pensamiento. Ahora, las líneas de pensamiento son el problema. Julio Coco, muchas gracias. Saludos allá en Caracas. Suerte. Gracias a ti. Gracias, hermano. Un preabrazo. Gracias, igualmente. Voy a marcar una pausa y ya regreso.